Varela Patagonia, hoy 6 de mayo 2022, primer corte aquí en la Sierra Espuña. Por fin ha salido el sol y nos deja trabajar un poco y estamos sacando muy buena caída de fruta, a pesar de toda el agua que ha caído aquí. Hemos apuntado un total de 700 milímetros aquí en la sierra en dos meses. El árbol cada año se ve bien cargado, tiene una muy buena adaptación a esta zona, a zonas tempranas. Se terminó de recolectar en la zona sur de Archena, Campoteja, Morina, en Huelva, en Mazarrón también, lo han acabado y nosotros aquí empezamos en la sierra. Vamos a sacar un calibre bastante interesante. Primer corte, calibre A y B, todo. La fruta se ve limpia, a pesar de toda el agua que ha caído. Patagonia es la primera nectarina de carne amarilla del mercado. Tiene un gusto equilibrado, una floración muy precoz, por supuesto. Estamos hablando del 15 de enero de este año aquí en esta finca. Y recolección del 6 de mayo. Vareda Patagonia, primer corte hoy, 6 de mayo de 2022.